Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no os traigo un vlog, os traigo un vídeo distinto. Es un haul de un montón de productos de hogar, accesorios de cocina y alguna cosa más. En colaboración con Temu, que es una tienda online que empezó en Boston en el 2022, es bastante reciente y tiene un montón de artículos, como os digo, de todo tipo, a precios súper baratos. Así que me animé a colaborar con ellos, a elegir una serie de productos que os voy a enseñar en este vídeo. Al final del vídeo os voy a dar un código exclusivo, que es un 30% adicional sobre ofertas que ya tienen vigentes en todo lo que compréis, que creo que salen algunas cosas fenomenal de precio. Y también os dejaré abajo, en la cajita de descripción, un enlace a varios de los productos que os voy a enseñar. De todas maneras, os dejaré enlace por enlace todos los productos, para que podáis comprar algunos si os interesa o simplemente echar un vistazo a la tienda. El primero es una serie de cestos para la ropa sucia. Os voy a dejar imágenes porque no lo voy a traer hasta aquí, pero para que lo veáis. Son unos cestos como individuales, son de 18 centímetros y medio por 58 de alto. Yo quería algo así porque si habéis visto vídeos míos anteriores, blogs, yo tenía en el lavadero un cesto doble, que también vino por una colaboración y estaba encantada. Lo que pasa es que la ropa negra y blanca la tenía junta, entonces al ponerla a la otra la separaba. Yo siempre tenía en la cabeza tenerlo separado en tres, para la ropa de color, la ropa blanca y la ropa negra. Y cuando vi estos cestos en Temu dije, es mi momento. Además, es muy práctico porque llevan ruedas, con lo cual cuando voy a poner una lavadora, imaginaos de blanco, saco el cesto, lo acerco a la lavadora y lo pongo. Y es súper cómodo, además el acceso es como muy fácil, simplemente abro el armario, lanzo la ropa y estoy encantada. Los tenéis con ruedas, sin ruedas y en un montón de colores. Tienen la palabra laundry, pero yo la tengo por detrás porque me parece más estético que estén así lisitos. Sale a 10,98 cada uno y creo que está fenomenal. Otro de los productos que me han gustado son estas botellas dispensadoras. La he cogido ahora del baño, pero lo mismo os dejo unas imágenes de cuando lo abrí y lo rellené. También sabéis que yo tenía en el baño unas botellas dispensadoras de este tono también ámbar, pero eran de cristal. Y bueno, pues siempre tiene el riesgo de que se caiga de la ducha y que te la líes un poquito parda. Así que cogí estos que además me encantan porque tiene la etiqueta ya hecha y me parece súper estética y quedan geniales en el baño. Valen 7,48 los tres y son de medio litro. Otro producto que os voy a enseñar por imágenes porque lo tengo en la cocina ya puesto es el cesto de... el cesto no, la cesta de fruta. El frutero, vamos. Yo tenía uno del Heroy Merlin que era redondito, muy mono. Lo que pasa es que cuando acumulas demasiado fruta o patata, gai boniato, cebolla, es lo que suelo yo poner ahí, pues al final se hacía una montaña y unas cosas mezcladas con otras. Ya sabéis que por ejemplo los plátanos mezclados con determinados hortalizas pues como que madura antes, entonces prefería tenerlo separado. Vi este de dos plantas, de dos pisos en Temu y me gustó un montón. Creo que queda fenomenal en la cocina, pega perfectamente y además como os digo es muy práctico por los dos niveles. El precio es de 16,48 y tenéis blanco y negro. Ya os enseñé por Instagram esto y ha tenido el enlace que puse cientos de clics, así que os gustó un montón. Es bastante grande, es de 40 onzas. Lo busqué otro día y son como casi un litro, 200. Es termo y bueno, yo no sabía que era tan grande la verdad, pero para estar en casa, que es para lo que lo estoy usando, me va fenomenal. Tenéis varios colores, dudé mucho entre el rosita y el beige, que también es súper bonito. Estoy pensando en comprar, que he visto en Instagram, tapones, por si me lo quiero llevar a algún sitio, aunque la verdad es que de momento no. Vale solo 11,68, creo que está fenomenal. Es de muy buena calidad, súper resistente y tenéis en un montón de colores. Esta chorrada me encanta, lo había visto en un montón de reals, tiktoks y es este aparatito que tiene una mini cuchilla para abrir paquetes y luego por este lado tiene un tampón que lo que hace es que elimina la tinta de las etiquetas de los paquetes para que podáis tirarlo sin que esté vuestra dirección. Mola un montón, lo tengo en el cajón de la cocina de los cubiertos, que es en la encimera donde abro los paquetes y va fenomenal y vale 1,88, así que os lo recomiendo 100%. Otro producto muy guay, pero que todavía no he usado mucho es esta mini impresora. No os puedo enseñar, quería enseñaros exactamente cómo funciona, pero estoy grabando con el móvil, ya lo sabéis, así que os voy a enseñar un ejemplo de las etiquetitas que imprime. Las podéis customizar con una aplicación en el móvil, súper fácil de utilizar, tenéis varias plantillas, podéis crear vuestras plantillas, os voy a dejar una captura aquí de pantalla y directamente le das, pones lo que quieras, le das a imprimir y sale por aquí, o sea, súper cómodo y vale 20,48, creo que está bastante bien, tenéis recambios, incluso de colores y demás y no sé, mola un montón. Luego también os dejo las imágenes de esta escoba recogedor, va todo en uno, me parece súper compacto, súper cómodo, tenía como dos escobas por casa que ocupaban un montón de espacio y que ya estaban bastante viejas y aunque es verdad que no la uso mucho, precisamente por eso cogí esta, que es muy compacta y la tengo ahí como de emergencia. Además tiene como una especie de púas en las que enganchas el cepillo y se quitan los pelos, con lo cual me parece súper práctico. Además es muy económica porque vale 12,48. Y luego chorraditas varias que os voy dejando por aquí los precios, pero para que veáis, este escurridor lo estoy utilizando un montón porque se queda enganchado en caja o en el fregadero, sea el tamaño que sea vuestro fregadero y así cuando lavas la fruta, la verdura, lo que sea, no está en contacto con la base del fregadero que siempre, pues aunque lo limpies muy bien, pues tiene más bacterias. Así que con este estoy muy contenta, lo he utilizado un montón. Luego estos dos, que es para que lo inclines y se vacíe. Por ejemplo, si cueces una pasta, pues lo puedes echar aquí y escurrirlo de esta manera. Luego, típico gadget, que es una chorrada pero que es muy útil, que es para abrir botes, sea del tamaño que sea, lo encajáis aquí en el tamaño que cuadre y abrís el bote. Y también tiene abre botellas. Luego tenía muchas ganas de una manta para picnic porque me parece un planazo para verano pero todavía no la he estrenado así que no os puedo enseñar exactamente en persona como es. Es de 2 metros por 1,40. Os dejaré el enlace abajo y la podéis ver, hay más colores. Y es que vale 6,67. Merece la pena totalmente. Otra cosa muy práctica y muy económica. El típico, la típica bolsa que se queda abierta. Lo hacéis así. Y cerrada totalmente. O sea, funciona de la leche. Y vale 1,47. Va a pilas y súper bien para tener en el cajón de los cubiertos. ¿Qué más? Cogí esta huevera. La verdad es que pensé que se iba a salir lo que es el cajón. Es decir, que esto se iba a quedar fijo en la nevera y iba a salir un cajoncito. Me parecía muy cómodo pero en realidad sale todo. De todas formas, todavía no lo he usado pero lo usaré para cuando tengo huevos de más que no tengo los 12 de los huecos que tengo arriba en la nevera poder ponerlos en algún sitio. Y creo que por último, y no me dejo nada estos botes que son rellenables. Ya tengo, vienen 3. Ya tengo uno utilizado con crema hidratante que me llevé a Haka. Me van a venir ahora Fenomenal para Grecia porque obviamente voy en avión y voy limitada de líquidos. Y aunque vamos a intentar comprar lo máximo posible allí para todas, tipo geles, champús, crema, protección solar. Yo si me quiero llevar alguna cosa especial como el aloe vera de Mercadona el acondicionador nuevo del pelo que me lo he cortado, ya os lo enseñaré lo tengo bastante corpito. Y para definir un poco los rizos ahora en verano entonces me llevaré estos 3 seguro. Está fenomenal porque viene con su bolsita y vale 1.78 los 3. Así que está perfecto de precio. Creo que no me dejó nada de todo lo que me enviaron porque fue hace ya por lo menos un par de semanas pero he querido ir utilizando las cosas poco a poco para también grabaros alguna imagen. No tengo de todas, pero bueno, sí de algunos y podéis verlo como un poco en acción. Entonces, bueno, pues he estado estos días grabando cosas y me tenía que sentar ya a haceros el haul final. Como os digo, tenéis un 30% de descuento extra porque yo todos los precios que os he dado ya es con oferta porque normalmente tiene como un 50% de descuento la tienda en un montón de productos. Entonces tenéis un 30% de descuento extra en Temu con este código. Os lo dejo escrito aquí porque no me acuerdo, básicamente. Y os dejo abajo en la cajita de descripción el enlace a todos los productos y nada, que espero que os haya gustado, inspirado o descubierto algún producto o alguna cosa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.